Baila, llenas de amoroso, entre los encantos de divaquería. Alvarado, tratando, cantando, los pocos casitas de maratona, que rabia. Alvarado, tratando, cantando, los pocos casitas de maratona, que rabia. Muchacha bonita, zapatos, verás en verdad, la tercera te voy a comprar. Será más gracioso, para ir a tu paso, será más fácil para su partión. ¡Gracias! 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 Muchacha bonita Zapatos, tarazos, bordados, de cera te voy a comprar Te robas graciosos, nunca explica tu pasos Y te robas a mi hija, Zapatos, tarazos, de cera te voy a comprar ¡Gracias!